Fragamo viste, creo reuniti, per sapere, dove finita la mercancía? Dico, dove finito la mercancía? No la vete escoltado, dove la mercancía? Cabo, parla Vicencio. Yo no lo so, Cabo. Pesa pere, tie buo, recuperare. Memo, ambale. Yo sono il, Cabo. Eo Beto. Soy latino, sabio corazón. C'estis. 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 A diario sucede lo que te estoy diciendo, no te miento, esto pertenece a mi pasado No necesito meterme basura para poner primer día a volar, esto es natural Prototipos que mastican de mi estilo suelen comparar En mi flow con el de otros tipos para así tachar, mi imagen rayar y poner tirarla contra el pis Sing it hard, sing it hard, remember, we're the ready more girls, go Sing it hard, remember, Remember we're thenymars and the seeds, cant get you time run, move you shout, but 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 Remember los que semstacles de mi estilo al filo se prepara Suuuu Bye bye